¡Hola! ¡Hola! Hoy vamos a ver a Chris! ¡Sí! ¡Ah! Ya. A Chris Wu. Con Juice. Esta canción fue realizada para la película Triple X. Sí, donde aparece él y Vin Diesel y ¡ah! Bueno, ya. La película gringa. La película gringa. Creo que ayer, bueno, ayer ¿qué fue? 19. 19. Creo que fue el estreno en Hollywood y ya. Esa canción es para la película, ¿dónde? Sí. Aunque si ves spoilers de la película, bueno, normal. Un poco menos que tienen la frente. Bueno, aquí. Ah, canta muy rara. No sé ni en qué idioma está cantando. ¿En qué idioma está cantando? Ah, ¿en inglés? Ok, ok. Acuérdate que está cantando entre inglés y chino y no está entiendo nada. No está cantando en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él es medio marito Ay, no sé, igual me gustó Oh, salió Big Diesel ¿Qué tiene en la frente? ¿Un código de barras o qué? No, tienes como una palabra, pero no sé, no se le ha podido de leer A mí que no me gustan este tipo de canciones Esta, fin Ay, a mí sí me gusta Me gusta todo lo que soy así, tú sabes Del gueto Todo lo que es del gueto me gusta No tenía mucho presupuesto para ese dinero Y que bueno, un sótano Y que bueno, un sótano Y algunas escenas de las... Ah, Big Diesel Ah, bueno Tenía un presupuesto para llamarlo por lo menos Un sótano, unos carros, unas motos Big Diesel Y ya, pues está listo el MB Me imagino que esta canción va a estar que sí al final en los créditos Porque siempre es así La canción principal de la película siempre está en los créditos ¿Odio la vida? Yo creo que esta película No, yo creo que se la pasa Igual que un actor coreámico va a estar en la película de Resident La última ¿No? Ah, sí Se me olvidó el nombre Pero ajá Del actor de ese ¿Qué está tomando? Agua ¿Por qué se ve así? Ah, por el rayo Por la luz ¿Qué dice? Acá no Dice cabra No sé ¿Y esta es la primera película de eso? ¿O no? ¿Tienen varios? No, esta es la tercera La primera es buena La segunda es Tipo comedy No me gustó Ah, vale Está bien Ya le falta poco al niño Para el mercado americano Está bien Sí No, y además que él ahorita hizo otra película Bueno, yo también lo había dicho Ah, mira Dice que está Ay, sorry Que está 47 Puesto 47 videos del momento Dos millones de visitas Obligado Bravo, Cris Ajá Ajá Que él va a sacar ahorita Obviamente está la triple X Y después creo que hay una que se llama Valerian Valerian no sé qué cosa También de Hollywood Sí Que es con el director Luke Benson Y tú no sé quién es No Ajá Bueno, ese mismo Ok, ok Ah, está bien Excelente Me gustó Todo lo que sea del gueto Me encanta Ajá Está bien Bueno Y más es que le queda bien chévere a Cris Porque esa es como su estilo Por eso es que él Pienso yo que se veía como incómodo En Exo En Exo Porque era todo K-pop, K-pop, K-pop Entonces el pop No iba con él Sino que igual como él creció que fue en Canadá Claro Sí Convivió en uno de los barrios de Canadá Entonces coño Eso es como que para él igualito Sigue siendo un choque de culturas Porque él nació en Canadá Pero es chino Pero en realidad no es chino Pero es chino Exacto Exacto Él tiene sus influencias ahí occidentales Él es el chino de la tienda El chino de la tienda El chino de la tienda Él se escribe Qué rata No, mentira Qué bueno, sí, pero no Sí, pero no Sí, pero no Sí, pero no Qué bueno Bye Bye Denle like Suscríbanse Si quieren que veamos algo Bueno Sí Comentenlo Cris Te amamos Bueno, no solo ella te ama Yo no Bueno, yo te amo Bye Bye Bye